La Guardia Civil ha recuperado 69 fardos con 2.407 kilos de hachís que los narcotraficantes arrojaron al mar en su huida para poder zafarse de las patrulleras. La persecución culminó en la bocana del puerto de Tangermet tras verificar el helicóptero del cuerpo que la embarcación no transportaba más fardos. Gracias por ver el video.